Y es por ello que nosotros pedimos al resto de partidos de nuestra tierra que no hagan ni demagogia ni populismo, que rompan los argumentarios de las sucursales de Madrid, de sus partidos políticos. No se trata de seguir una línea argumental de precisamente la gente que vive en Madrid o en otros sitios, sino se trata de hacer un discurso de región, un interés de región. Aquí no se trata de siglas, se trata de los intereses de nuestra tierra, que junto con los intereses de otras tierras parecidas a las nuestras, que necesitan de mucha redistribución, de mucha igualdad, de mucha justicia fiscal para hacer justicia social, necesitamos no caer en la trampa de los cantos de sirena de aquellos que siendo muchos pueden posiblemente bajar impuestos porque recaudarán aún así infinitamente más.